Bueno, si entraste a este video es porque te llamó la atención el título en la descripción o porque te estarás preguntando para qué sirve un certificado de vidIQ o para qué me sirve tener uno a mí. Estas preguntas y más te las responderé en este video, así que comencemos. Hola gente de YouTube, estamos en nuevo video para este hermoso canal. Y lo que les enseñaré el día de hoy es exactamente a lo que vinieron, los certificados de vidIQ. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es ir a YouTube. Tipeamos YouTube. Y el link de YouTube se lo dejaré en la descripción de este video. Ok, ya que estamos en YouTube y tengamos instalada nuestra herramienta de vidIQ, aquí en nuestras tres rayitas, en esas tres rayitas, lo que hacemos es darle clic e ir a la opción de logros. Bueno, ya que estamos aquí en nuestros principales logros, como podemos ver, yo en mi canal he tenido 50 suscriptores y los conseguí el día 25 de marzo de 2020, hace dos días. Y también me muestra cuándo conseguí mil visualizaciones, cuándo conseguí 50 likes, 25 horas de reproducción, los comentarios, y también aquí te muestra los meses con mejores resultados. ¿En qué mes tuve los mejores resultados? ¿Y cuál fue el resultado? Y también al último nos vienen los videos con los mejores resultados. En mi caso, yo, el primer video que subí fue el que tuvo mejores resultados, que se llama ¿Cómo conseguir premios totalmente gratis? Que si no lo has visto, vete a verlo ahora mismo. Bueno, al final de este video. Entonces, también podemos entrar dando clic a cualquiera de nuestros principales logros. Le damos clic y aquí te dice Congratulations. O sea, felicidades, has conseguido 50 suscriptores. Eso dependiendo de tu canal. Claro, si has conseguido 100 suscriptores, 150, 200, 250. Y aquí te dice que es archivado desde el 25 de marzo de 2020. Sale el nombre de tu canal y el logo de tu canal. Y aquí certificado por VidaIQ. Entonces, también podemos aquí descargarlo dando en Dolan Certificate. Oh, bueno, no más. Lo traduzco a español. Ah, perdón, carnal, el acoso, hombre. Disculpame. Bueno, ya traducido a español, le doy a Descargar Certificado. Entonces, aquí se me va a abrir, que ya está descargado dentro de nuestra computadora. Le damos a abrir y ya lo tenemos aquí listo para imprimir. Lo podemos imprimir, pegarlo en nuestro cuarto, en donde quiera que queramos. Y ahora les responderé las preguntas que han de tener volando por su cabeza. La primera pregunta es, ¿para qué me sirve un certificado de VidaIQ? Bueno. Esa es una excelente pregunta. Un certificado de VidaIQ te sirve para poder mirar, para visualizar todos tus logros, todo lo que tú has conseguido hasta el día de hoy. Y motivarte a poder subir más contenido. Por ejemplo, el primer video que hice, que es conseguir premios totalmente gratis, alcanzó 900 visualizaciones el 10 de marzo. Me lo pone aquí porque es para que yo lo mire y diga, oh, pues estuvo muy bien, tuvo mucho alcance. Entonces, voy a subir nuevo contenido para que supere ese alcance. Mire, lo vea en la pared y diga, oh, qué bien que conseguí el certificado. Lo hice con todo mi esfuerzo, con todas mis ganas. Le metí mucho trabajo y por fin logré este certificado gracias a mí. A todo lo que yo hice a lo largo de este tiempo. Este muchacho me llena de orgullo. También podemos hacer resumismo con cualquier otro logro de visualizaciones. Por ejemplo, lo voy a abrir. Aquí dice que conseguí los mil vistas desde el 7 de marzo del 2020. Entonces también lo podemos descargar. Cualquier logro lo podemos descargar. Ahora, ¿para qué te sirve a ti? Bueno. ¡Qué buena pregunta! ¡Pero sí! Te puede servir para dos cosas. Como ya lo había dicho anteriormente, motivación. También puedes, pues, decorar tu parte de atrás, tu pared. Puedes decorar tu pared, puedes decorar la oficina, puedes decorar tu cuarto. Con certificados que hablen del número uno, que es tu motivación. Para seguir subiendo nuevo contenido de buena calidad, con mucho trabajo y esfuerzo. Y bueno, también por último te muestra lo que pasará en un futuro. O sea, por ejemplo, aquí me dice. Estás aproximadamente a tres días de conseguir 75 likes. O sea, mira hacia el futuro. Dependiendo de suscriptores, comentarios, likes. Consigues en tu video cada día. De ahí va a agarrar VidaIQ las estadísticas gradualmente. Y entonces te dice un promedio de likes, de visualizaciones, de logro que tú quieras. Que conseguirás con el paso del tiempo. Entonces te sirve mucho la herramienta de VidaIQ. También te sirve mucho ver tus certificados de VidaIQ. Ya te enseñé cómo. Y si no te has suscrito a este canal, hazlo ahora que es completamente gratis. Ya hemos finalizado este video. Si te gustó dale like. Y comenta qué video o qué pregunta tienes todavía de VidaIQ. Bueno, de los certificados de VidaIQ. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!